se dieron cuenta que no pueden instaurar zonas liberadas en nuestras calles se dieron cuenta que los traslados eran monitoreados en trabajos de inteligencia de la policía que no hay casa de acogida que aguante más sus perversos secretos que sus cerezas como ellos las llaman a sus víctimas de explotación sexual eran rescatadas y puestas a disposición de nuestras autoridades el tiempo avanza y sumergen su frustración al perder tanto dinero hasta que las vuelvan a tener en su poder para seguir denigrando sus vidas que apagadas por el silencio nada pueden hacer cuál sería su respuesta que fórmula siniestra podría adoptar el tren más temido de nuestro país para seguir desterrando mujeres desde venezuela colombia o ecuador y arrastrarlas a sus filas maliciosas de la prostitución bienvenidos a venezuela si necesitan de lugares cerrados donde nadie los vigile destellos de luces y humo que se levanta como camuflaje desenfreno y música que alborotan sus cuerpos al límite de sus más ambiciosos planes es el escenario perfecto para suministrar las drogas mientras mantienen el éxtasis de sus movimientos logrando que sea más fácil el captar clientes que buscan desesperadamente a menores de edad vengan de donde vengan cuando esas sustancias que enervan sus sentidos no puede repartirse en la juerga las menores de edad son obligadas a drogarse con dosis altas de tus y para aguantar las horas interminables de trabajos sexuales los hijos de dios del tren de aragua habían construido toda una empresa criminal en el corazón de san martín de porres la discoteca de búhos publica sin remordimientos la urgencia de más mujeres con pagos fijos y comisiones es sólo una fachada una mentira que las encadena para siempre cuando caen presas del proxenetismo si hay alguien que aún no sale del misterio de su sed de sangre es el maldito chris su pasión por los fierros a motor su perdición el estruendo de las balas y el olor a pólvora pero muchos recuerdan que sus últimas juergas fueron en esta misma sonada discoteca que tanto lo vivió de rumba con su fiel compañera guanda del valle la bebecita del crimen pero si llegaba solo solo se deleitaba con las mujeres que bailaban a su orden con las pistolas que cegaron vidas más de una vez era el lugar donde nunca dejaron de buscarlo tantas veces por los crímenes de los que tanto necesitaba escapar cada vez que opera la policía desarticulamos tentáculos y el negocio continuaba entonces los operativos en las discotecas el cierre a través de la autoridad municipal no eran de mucho impacto porque solamente variaba en el local y seguían con el trabajo entonces este trabajo desarrollado con personal de inteligencia investigación criminal ha permitido detectar esta organización con vinculaciones a esta organización criminal denominada el tren de aragua y que dentro de los detenidos también hay un extranjero y nueve nacionales pero con esa misma forma de actuar la violencia la intimidación la estructura del negocio para captar a los clientes los clientes no llegarían solos necesitan de alianzas con ciudadanos peruanos que no dirán nada y se harán de la vista gorda con tal de que lluevan los billetes yo era bandida retirada era porque ya volvió con todas las decisiones listas para ser distribuidas con todo el personal a su cargo según la policía administraba la discoteca rodeada siempre de los soldados de la muerte los llama familia como si la mafia tuviera códigos que puedan respetar su nombre es cati liliana cóndor torres o como todos la conocen con el alias de melisa o mami disfruta de un poder momentáneo que le otorgó la mafia llanera huelga sus enseñanzas a las mentes más frágiles mami buenas tardes cómo estás mami necesito de tu ayuda quiero trabajar mami si puedo ya pues chambea conmigo el martes abre el local de al costado del cherry va a estar hermoso ese local ahí va a haber plata ese local siempre lo ha tumbado el alcalde yo estaba viviendo con una amiga sabes mami y ella nunca se ha pepeado ni se drogaba nada oye linda deja de cobrar esa miseria yo cuando trabaje en la noche voy a hacer que me paguen mil soles por ti yo voy a manejar tu cerebro te voy a convertir en la chica más hermosa te voy a comprar ropa bonita y te voy a enseñar a caminar hablar un poco de etiqueta para que enamores a todos los hombres y saques mil soles y ayer llegó drogada empastillada resaqueada y todo y se puso a pelear con el marido de ella y a mí me corrió de su cuarto es que tú no trabajas formalmente peija tú debes trabajar alquilar tu cuarto mira yo pago 300 soles semanales tú cumples los seis días y estás con tus 300 soles por ahí que hagas una mínima de 150 ya estás con 450 en el bolsillo me entiendes la captación mediante la necesidad económica de la familia el engaño que hacen dándoles trabajos primero de limpieza de algún tipo de trabajo menor en arreglos locales y después el ofrecimiento económico ya para convertirlas en trabajadoras sexuales y la otra es la forma violenta en que ellas son separadas de su familia obligadas a pernoctar en espacios de alojamiento que hemos intervenido se siente intocable es la ciudadana peruana de mayor estatus a los ojos con sed de poder del mismísimo tren de aragua para que alias melisa tenga controladas a las cerezas les decía que tenían que publicar en redes sociales y cómo sobresalir entre cientos de mujeres las menores de edad aceptaban así los consejos se tatuaban la corona de los hijos de dios sello de pertenencia aceptaban los regalos de clientes que luego llegarían a sus perfiles cada vez que la desplazaban a los bares o discotecas había tiempo de anunciar su llegada si tenían que subirse al rugir de una motocicleta con tal de impactar se tenían que grabar siempre al lado de quien brinda seguridad es la ley de la calle ante los ojos de una menor de tan solo 13 años peruana de nacimiento pero la organización criminal pagó por crearle hasta una cédula falsa para pasar por venezolana la explotación a los trabajadores o trabajadoras sexuales se da en muchas versiones con el trabajo sexual callejero el que le llaman delivery que se hace por llamadas telefónicas o el que entrega antiques en la calle el que ofrecen los servicios en locales como discotecas u otros parecidos y también esta modalidad del catálogo que ha buscado disminuir la acción de la policía en el control permanente que hacemos esta actividad criminal mami regálame la entrada si mami te regalo pero búscate un peruano linda no se a quien sea búscate si no te voy a mandar con el señor azul ahorita mismo búscate un peruano en alquiler con un beso gratis ahorita pon en tu estado para entrada de dabubos mándame ahorita un video así urgente busca un peruano en alquiler urgente para entrada a discoteca dabubos me mandas el video y te hago entrar gratis pero dime que pongo en el estado para que me regales la entrada hazlo así por favor necesito un peruano en alquiler para entrar a discoteca dabubos le daré un premio un beso en la boca por favor así haz un video y el video me lo mandas linda ya lo hago y así lo hacían para terminar dentro de la discoteca que hoy todos la llaman la casa venezolana estos menores de edad usualmente son de nacionalidad venezolana pero hay menores de edad que se están integrando a estas culturas de promocionar el tema de la prostitución también y adoptan estas posturas de hablar como venezolanas tatuarse como venezolanas y adoptar esas costumbres desde la comisaría de barboncito se elaboró todo un trabajo con técnicas especializadas para darle seguimiento a esta niña y que pueda ser rescatada de sus captores que cobran cupos y el derecho a las plazas se tiene conocimiento que eso es variante mucho depende de la edad de la menor de edad y también de la belleza que uno puede obtener entre ellos está entre 150 o 250 soles también va a depender mucho el tema de si ellos cobran o están dentro de una plaza como producto de multadas o no multadas si están multadas usualmente pagan 200 o 250 soles 150 usualmente van para la organización y se quedan ellas 100 cuando no son multadas si los cobros son menos son de 70 o 80 soles aproximadamente eso si se ha establecido dentro de un estudio ya que se ha realizado toda una cúpula criminal hecha cenizas cuando el pasado 7 de enero en un operativo denominado Apolo 2024 todo lo clandestino fue revelado pero lo que no se contempló era la gran cantidad de menores de edad que estarían en dicho local es importante saber que hay que descartar si esos lugares eran lugares de captación lugares de retención o también de explotación propiamente dicha entonces es importante ir paso a paso son investigaciones bastante complejas y más aún en este caso en la que se encontraron a estas 42 menores de edad casi todas ellas venezolanas ya el Ministerio Público de manera bastante proactiva inmediata tomó contacto con los fiscales con la Fiscalía de Venezuela desde la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas proponen establecer puentes con las autoridades venezolanas para saber exactamente cuántas de estas niñas están siendo buscadas por sus familias y bajo qué condiciones pisaron suelo peruano Nuestro Código Penal regula siempre la condición de la víctima al ser menor de edad pues definitivamente es un agravante en la comisión del delito porque como bien señalas están todavía en un desarrollo digamos psicosexual físico y son personas que todavía digamos están en todo su proceso de madurez entonces es realmente inconcebible que podamos encontrar menores de 12, 13 años en esa situación en esos lugares a esas altas horas de la noche Entendamos que no hay forma de evadir la justicia pero esta práctica de servicios sexuales pone en riesgo la salud pública atacando a las más vulnerables Nosotros dentro del marco de las diligencias también verificamos si presentan algún tipo digamos de enfermedad de transmisión sexual y lamentablemente si hemos encontrado varios casos en los que inclusive menores de edad están ya infectadas Fueron detenidas 10 personas que solo darán luz a quienes mueven o seguirán moviendo los hilos bajo las sombras todo lo incautado dará pie a seguir borrando de nuestra historia todo lo que tocaron todo lo que soñaron a cuesta de la desgracia ajena Son 14 despachos especializados a nivel nacional que reflejan cifras alarmantes en las zonas más convulsionadas entre el 2023 y parte de lo que va del año se han atendido 1.831 casos que involucran a 2.421 imputados que habrían atentado contra 3.172 víctimas Solo en Lima Centro existen más de 335 investigaciones durante este periodo numerosos casos que siguen en aumento a cada minuto en el círculo vicioso de la trata de personas una actividad delictiva tan dinámica que genera ganancias ilícitas tanto como el tráfico ilícito de drogas el contrabando de armas y la minería ilegal